Nos encontramos aquí para presentar los resultados de la encuesta de opinión sobre transporte en la zona metropolitana del Valle de México. El responsable de la aplicación de esta encuesta fue la empresa Dinamia. Aquí nos acompaña Omar, quien es presidente de esta empresa encuestadora y de investigación, el cual nos compartirá los resultados a detalle de esta encuesta. Se realizaron 1.400 entrevistas. Nos enfocamos principalmente en centros de transferencia modal donde hay bastante movilidad de pasajeros, así como algunas estaciones de Metrobús como son la estación Nuevo León y San Lázaro, que también tienen bastante tráfico de pasajeros que cambian de una línea a otra o entre Metro y Metrobús, hacen transferencia de un sistema a otro y también en una estación de Mexibús y una estación de tren suburbano. Es decir, tenemos opinión de habitantes de la zona metropolitana, no exclusivamente del DF. Primero les preguntamos a la gente cuál es el transporte que más utilizan para ver cómo estamos en la distribución. Tomemos en cuenta que se hizo la encuesta en centros de transferencia modal, es decir, gente que va pasando de un sistema a otro. Y encontramos que el 47% de la gente utiliza más el Metro, seguido por el Microbús o el Camión. Calculando, de las 1.400 personas que entrevistamos, llegamos a un estimado total de viajes de 8.047 entre las 1.400 personas, de viajes distintos por medio de transporte. Y usando este como un 100%, como un total de viajes al día, encontramos que el 30% de los viajes se realizan en Metro, un 22% en Microbús o Camión y un 16% en Combi. ¿Esto por qué es importante? Quiere decir que el 38% de los viajes que se realizan en el día normal son realizados en transporte concesionado. Claro, dices que la mayoría de la gente viaja en Metro, sí. Pero antes, para poder llegar al Metro o para poder regresar del Metro, tiene que subirse a un Combi o un camión. Y solamente 10% de la gente está utilizando el Metrobús. Esto quiere decir, evidentemente, que hay una falta de construcción de más líneas de Metrobús que permitan que el Metrobús aumente en este porcentaje y más viajes se realicen en un transporte como el Metrobús, que es de carril confinado, planificado, que tiene más capacidad, que aparte tiene realmente control gubernamental sobre él y que se puede gerenciar de mejor forma o administrar de mejor forma. ¿Cuál consideras que es el mejor de todos los servicios que tomas? Y el mejor calificado es el Metro. Entonces, si vemos la lámina anterior, donde tenemos que solamente el 10% total de los viajes se realizan en Metrobús, pero el 15% de la gente lo califica como el mejor medio de transporte después del Metro, también nos señala la importancia de invertir en ampliar las líneas de Metrobús. ¿Cuál consideras que es el peor? ¿Cuál es el peor calificado? De nuevo, 50% de la gente considera que el Microbús o el camión es el peor medio de transporte. ¿Cuál es la principal razón por la que elige su transporte? Porque me deja más cerca de mi destino, el 38%, me transporto más rápido, el 21%, y hay un 19% que dice que es mi única opción, no tiene de otra. De acuerdo al servicio que obtiene, lo que paga a usted le parece, y tenemos que hay un 55% de la gente que le parece que es algo caro o muy caro, desde de acuerdo al servicio que obtiene. Es decir, la gente no considera que esté pagando lo que se merece, de acuerdo al servicio que está obteniendo. Tenemos 32% que gasta entre 200 y 400 pesos, y 10% que gasta 400 pesos o más. Es decir, tenemos 42% de la población que está gastando más de 200 pesos semanales en sólo poderse mover. ¿Cuál consideras que es el más barato? 51% de la gente considera el más barato al metro. ¿Cuál consideras que es el más caro? Claro, el taxi es el que se considera el más caro, implica otro tipo de derogación. Pero en segundo lugar tenemos el Microbús y el camión. ¿Cuál consideras que es más peligroso? Otra vez, 56% considera que el más peligroso es el Microbús o el camión. Transporte público concesionado, donde el gobierno en teoría no tiene tantas manos, o no las ha metido. Entre los resultados más destacados de esta encuesta, encontramos una alarmante percepción en relación a la delincuencia y robos en el transporte público, ya que el 82% de las personas encuestadas consideran que el transporte público es inseguro en la Ciudad de México. Ahora, también aquí hay un problema que quisimos evaluar junto con el depredador de consumidor, que es qué pasa con el acoso dentro de las instalaciones del transporte público. 68% nos aseguró que ha sido víctima de acoso sexual en el transporte público y este es un valor altísimo. Del 68% que dijo que sí, 60% considera que fue un acoso físico. 41% de la gente está utilizando más de dos horas al día en transportarse. Entonces, si el tiempo que nos toma trasladar nos ha aumentado en los últimos años, la inversión que se ha hecho en transporte público ha sido insuficiente o mal destinada. Por último, en el 2007 se realizó la última encuesta origen-destino aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México. Hoy en día, después de ocho años, se siguen tomando decisiones y acciones con información y datos de hace ocho años. Creemos que ya es urgente que se tenga que realizar otra encuesta origen-destino, mucho más actualizada, con los nuevos sistemas de transporte público operados y para, desde luego, implementar esta política público mucho más eficiente y mucho más dirigida a las necesidades reales de los usuarios.